que felicitar al alcalde más votado de España. Y lo es nuevamente. Se trata de José María García Urbano, el alcalde de Estepona, en Málaga. Este edil del Partido Popular ha obtenido casi el 70% de los votos, consiguiendo 21 concejales de un ayuntamiento con 25. Y deja al PSOE en la oposición con solamente cuatro ediles. Don José María García Urbano, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, en primer lugar, enhorabuena alcalde. Pero usted no se harta de conseguir un récord detrás de otro. Ya lo consiguió en las anteriores elecciones y de nuevo ha querido pulverizar el récord o qué. Pues la verdad que tengo que decir que estoy realmente satisfecho y muy contento por ese reconocimiento tan amplio que he tenido de mis vecinos. Es un reconocimiento a mi persona, al equipo y sobre todo a la metodología de trabajo y al modelo de gestión que hemos tenido en Estepona ya durante los últimos ocho años. ¿Cómo se consigue ser el alcalde más votado de España? ¿Perteneciendo al Partido Popular? Cuando teóricamente todos los analistas dicen que el PP está en regresión, está perdiendo apoyo. ¿Usted en cambio demuestra lo contrario? Bueno, nuestro sistema está muy claro. Es trabajar, trabajar, proponer propuestas a la gente le interesa, medidas que sean creíbles, que sean necesarias, que sean financieramente sostenibles, tener toda la cercanía posible con los ciudadanos, pensar en ellos. Esa es la metodología nuestra, es lo que hemos hecho desde el primer día, es lo que está funcionando, es lo que la gente quiere y por eso nos han dado este apoyo mayoritario. Pero yo, en el fondo, lo que vamos a aplicar es precisamente la metodología del Partido Popular. Creo en el sistema de gestión externa de servicios, hemos bajado los tributos, todo lo que ha sido posible en el municipio, hemos externalizado todo lo que ha sido posible. Es decir, es el método y es el sistema del Partido Popular. De todos modos, usted, alcalde, es la demostración de que en las municipales se vota más a la persona y a la gestión que a las siglas, ¿no? Bueno, es evidente que en las elecciones municipales es el factor de cercanía, sobre todo en las localidades medianas, como es Estepola, que estamos en torno a los 100.000 habitantes. Hay un trato muy personal y muy cercano donde el alcalde se le ve, se le ve por la calle, se le conoce, se le trata, se le visita, se recibe personalmente cada vez que le necesita y ese factor sí que puede ser relativamente determinante. Pero, en cualquier caso, yo estoy encantado de aplicar siempre en Estepola las medidas del Partido Popular y las políticas, sobre todo las sociales y económicas del Partido Popular. La verdad es que si uno echa un vistazo a todo lo que hace usted en la alcaldía, se queda pasmado. Por hacer un pequeño resumen, el nuevo hospital, el estadio de atletismo, el auditorio, el parque ferial, el parque botánico orquidario, el corredor litoral, la remodelación del casco urbano y muchísimas otras cosas, la verdad es que han estado ustedes ocupados esta legislatura, ¿eh? Bueno, pero todo esto eran equipamientos que la ciudad necesitaba. Cuando tienes un auditorio no vas a hacer otro, pero cuando no tienes ninguno necesitas un equipamiento cultural importante y esto mismo hemos aplicado pues al tema deportivo, con equipamientos deportivos que eran necesarios. Ya existen un hospital, aunque no sea competencia municipal, pero hicimos un convenio con la Junta de Andalucía, el ayuntamiento lo pagaba, lo construía y a partir de ahí la Junta lo ponía en funcionamiento. Nosotros hemos cumplido. Pero si tuviera que decir de qué me siento más orgulloso es de haber diseñado un modelo de ciudad, una recuperación del casco histórico. En este momento tenemos 16 kilómetros de calles peaturalizadas o recensivas al tráfico, con miles de plantas, de macetas, de árboles, decenas de esculturas, de murales. Es una ciudad completamente embellecida y los ciudadanos han sentido orgullosos de ese trabajo, de esa propuesta y nos han votado por eso, porque lo que le hemos propuesto les ha gustado. La verdad es que ahí le tengo que dar la razón, alcalde, la remodelación del casco urbano, que yo tuve ocasión de conocer, que usted mismo me lo enseñó hace ya unos cuantos años, cuando estaba en los inicios, era ya una maravilla. Ha seguido adelante y ha convertido Estepona en una de las ciudades más bonitas de España. Pues así es, recuerdo aquel paseo que hicimos hace varios años, pero hemos seguido con ese método, con ese concepto de ciudad y como digo, pues hay casi 17 kilómetros de calles y en este momento puedes estar en Estepona varias horas paseando, respirando la Andalucía de toda la vida, las flores, los aromas, sin que te moleste el ruido de un coche, de una moto, la verdad que el centro de Estepona es una delicia visitarlo y precisamente por eso los vecinos se sienten orgullosos, la autoestima se les ha elevado y se encanta visitarlo, pasearlo, traer a sus amigos, a sus vecinos, a sus amigos de fuera y enseñarlo. Cualquiera que nos oiga pensará que en Estepona no queda nada por hacer, pero tiene usted un montón de planes en la agenda de cara a esta nueva legislatura que ha vuelto a ganar, por ejemplo, convertir Estepona en ciudad universitaria. Bueno, este es un proyecto bastante ambicioso. En la provincia de Málaga no existe ningún centro universitario fuera de la UMA, de la Universidad Pública de Málaga y hay una demanda latente, piensa que estamos hablando de un área de influencia de personas de dos millones de habitantes aproximadamente. Existe esa demanda latente y por qué no puede ser Estepona el lugar en el que ese proyecto universitario se desarrolle. Me consta que hay universidades no solo de España, de Europa, que tendrían interés en instalarse en el sur de España y bueno, puede ser Estepona. Aquí tenemos el clima, unas buenas infraestructuras, mucho terreno en el que se puede hacer y un ayuntamiento propicio a favorecer la cultura y ese tipo de inversiones. Sabiendo cómo trabaja usted, don José María, no dudo de que lo conseguirá. Por cierto, he echado un vistazo a su agenda para ver qué otras cosas tiene pendientes y he encontrado algunas como, por ejemplo, abrir Estepona al mar, nuevos espacios verdes, una gran plaza pública, un mirador, reforma del paseo marítimo, recuperación para uso turístico del Castillo de San Luis. Otra circunvalación, una piscina cubierta y además quiere usted lograr deuda cero. Sí, y además estamos en la línea de conseguirlo porque el año 2011 cuando empecé al alcalde el ayuntamiento tenía una deuda heredada de 300 millones de euros, se dice pronto, 50.000 millones de pesetas, 300 millones de euros de deuda atrasada, en este momento heredada, en este momento la deuda va por 120, hemos recortado 180 a la vez que hemos equipado la ciudad, le hemos pagado a todos los proveedores y hemos modernizado todo el cajo histórico. Pues bien, si en ocho años la hemos bajado en 180, en cuatro podemos bajar en 120 y nos quedamos a cero. Y a partir de ahí, si tengo una obsesión por bajar la deuda a cero, no es solamente por el prurito de conseguir que la contabilidad marque ese cero en el pasivo, no es por eso, sino porque a partir de ese momento no tendremos necesidad de traer recursos públicos para ese concepto de pago de deuda heredada y en ese momento mi objetivo es bajar los impuestos municipales en un 50%. Pues viendo usted lo que ha conseguido, no pongo en duda que consiga todo aquello que tiene previsto para esta legislatura y seguramente dentro de cuatro años si usted se vuelve a presentar a lo mejor le acusarán de ser como aquellos que ganaban los congresos a la búlgara, ¿no? Por aclamación le van a nombrar al alcalde. Bueno, muchas gracias a usted muy amable con esa predicción, pero yo seré feliz si al final de estos cuatro años cumplo mi compromiso con los ciudadanos y el contrato que hago con ello que es el programa electoral pues igual que lo he cumplido en los dos primeros mandatos también lo cumplo en el tercero. Don José María García Urbano del alcalde de Estepona el alcalde más votado de España y que se lo ha ganado a pulso con su gestión. Muchísimas gracias por habernos atendido a nuestra llamada. Gracias a vosotros a vuestra disposición. Gracias, muy buenas noches. Bueno,